Muy bien, es la mejor forma de iniciar un programa religioso y educativo ¿De qué estás hablando, Alan? Ya sé lo que eso significa ¡Sexo! ¡Sexo! Me estoy entregando ¡No, señor! ¡No se quita el patalón! ¡Espérese! ¡Ese chaval! ¡Ese chaval de ahí es el puto amo! ¿Es el puto o no es el puto? ¿Entonces no hubo delicioso? ¿Ya no parcharon? ¡Eche historia ya no me gustó! ¿Puedo? ¿Cuál es el puto? ¡Espérese? ¿És Flexible? ¿Me tienes, me tienes pero... ¡No! ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Acá entre nos, qué suculenta chuleta Sí, espera, ¿qué? ¿Entiendes, verdad? Hmm, temo que no Pues sí, güey, no mames Soy fan de este hombre ¡Ah! ¡Aquí! Esa es una excelente pregunta ¡Míralo! ¡Están tiernos! ¡Y mansito! ¡Gracias! Yo quiero ser amigo de ese güey Yo quiero sentarme a un lado de ese vato en clase ¡Mira nada más qué chico tan cool! ¡Ay, yo vi él! Así que, ah, veremos qué sucede Por mí, por mí, por mí, sí, agarra los chingazos Lo merece Lo merece Eso no es algo bueno, ¿verdad? En verdad, es que hay que tener los huevos muy gordos Para hacer esta mierda, ¿eh? Ahora te jodes, amigo mío Ah, no se preocupen, todo va a estar muy bien O no Ya valió madres entonces Ya valió Escuchaste pinche dinosaurio Ya valió Verga Ah que suerte Pero espérate, espérate Vas a flipar Pobre chico Más tarde Mío Ah caray ¿Y qué pasó después? Mío Ese verga es mi ídolo a la verga Bueno veámosle de lado bueno Seguramente lo peor ya pasó No señor, usted está muy equivocado Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene Ay no Algo me dice que esto va a terminar mal No sé por qué ¿Qué? No No es cierto Yo sé que no es cierto Lo dice para asustarme Pero yo sé que no es verdad Ay, la friendzone Un chingadazo dolía menos, ¿no? Que directa, señora Tu indirecta no pudo ser más evidente, cariño ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Sí, sí, cuente, colabore No nos deje picados ¿Qué? No puedo creerlo, no me lo esperaba Qué impactante noticia Cierto, ¿eh? Cierto Pero... La pregunta correcta es Fijaos en su cara Se puede ver exactamente El momento en el que se le rompe el corazón Ay, porque el amor tiene que ser tan caca A la mañana siguiente Estoy muy confundido Es una época tan confusa Oye, estoy confundido ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Chico-Ch